¡Gracias! ¡Gracias! ¿Suscríbete? ¿Qué habla de Google? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mach? ¡Gracias! No, Matías, dame mi teléfono ya. Y si no puede ir, el caso se marca. Ya ven, dijo, dejándote. El circuito del Amarillo, 122, Colonia Villas del Jucal, Rey León, Guanajuato, México. Ahora, los vecinos del recuerdo. Los falsos de manzana, ¿eh? Bueno, pero tienes que estar hasta ahora, porque está de 10 y media, no, de 10 y 40 a 4 y media. Entonces ya te tocaría la última. No, pues ya en cuanto salga me voy y ya me espero hasta que me toque, ¿verdad? Pues si no te acuerdas que antes nos esperábamos más en el, con las griseldas. En lugar de que tenemos para acá, me bajo ahí. Me bajo ahí en la, ahí tres. Me bajo una 43. Acabo que llevo dos y media. A ver, lo que hago así es el de las tres. No, Matías. ¿Pero es un teléfono? No, no, que llegó la así. Sí, sí, llegó. No, es un milón, brazo. No, dijo, si no iba a ir, si no es que es otro día. No, me dijo si no iba a ir. Pues te van a tocar. Que es frío. No, 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 no. No, no, no.